En este encuentro hay una gran bendición De parte de Jesucristo para esta congregación Unidos todos a una sola voz Cantemos juntos las obras del Señor Porque las obras con la fe son perfectas Y el Señor las manifiesta siempre en simplicidad Está pues firme mi hermano trabajando en la obra Y grandes bendiciones del cielo tú tendrás Porque las obras con la fe son perfectas El Señor las manifiesta siempre en simplicidad Está pues firme mi hermano trabajando en la obra Y grandes bendiciones del cielo tú tendrás Porque las obras con la fe son perfectas El Señor las manifiesta siempre en simplicidad Está pues firme mi hermano trabajando en la obra Y grandes bendiciones del cielo tú tendrás Porque las obras con la fe son perfectas Porque las obras con la fe son perfectas Implicidad ¡Gracias!